En la rueda de prensa, nuestro reportero Luis Guillermo García intentó hacer su acostumbrado comentario de cierre pero de forma sorpresiva, airada e inexplicable fue interrumpido por el exmandatario No me vayas a meter ¿Está metido? Vamos, a ver A mí lo mejor es tú, oíste A mí lo mejor es tú, oíste A mí lo mejor es tú, oíste